El ministro de finanzas, Fausto Herrera, durante el enlace ciudadano, se refirió al recorte en el presupuesto general del estado por 800 millones de dólares. Afirmó que uno de los factores para tomar esta decisión fue la caída del precio del petróleo. Además, explicó que el gobierno ha actuado con responsabilidad frente a la coyuntura económica internacional. No afectarán a los programas sociales del gobierno. Una de las cosas que hemos hecho y por decisión del presidente de la República es no topar un centavo del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. Los GATS, los municipios, las prefecturas siguen recibiendo normalmente sus recursos y el costo de la bajada del precio del petróleo lo tomó el estado ecuatoriano.